Con locura y equilibrio la amaré Con la rabia de mis años ¿Qué tal de románticos? Empezamos este jueves, este mes de octubre donde, bueno, te voy a decir es un mes de sensibilización y lucha contra el cáncer de mama Entonces, tú sabes que en este mes en muchas partes del mundo los monumentos principales se visten de rosa y eso es para sensibilizarnos para prevenir, para luchar contra el cáncer de mama Pero el día de hoy, nuestro tema tiene que ver con el amor Vamos a hablar de las bases para construir una buena relación de pareja Soy Patti López Ramos Estás en tu programa Platicando en Familia Bienvenida, bienvenido Y bueno, súbele para que escuche tu marido y tu mujer también y tus hijos porque si empezamos a hablar de cómo construir una relación de pareja sana, rica pues vamos a tener una sociedad más enriquecedora en todos los sentidos Gracias a este equipo que hace posible que tú y yo estemos conectadas como es David Villaseñor Arturo Cervantes Telma Coronado como nuestra productora César Paz Pues todos aquí muy enamorados salen corazoncitos porque este tema va a ser para que tú aprendas que podamos capacitarnos en qué hace falta o qué más podemos hacer para enamorarnos Si tú tienes pareja o no la tienes pues es un tema que seguramente te va a dejar mucho y bueno hablar de la pareja pues hablamos de dos personas dos personas que tienen historias diferentes entonces lo primero que vamos a platicar es si realmente tú sabes quién eres quién soy yo cuál es mi historia mi familia cómo han sido las relaciones de pareja en mi casa lo que yo he vivido lo que yo he experimentado lo que yo he sentido y cuando te unes con otra persona pues somos de la misma especie entonces también trae historia entonces si tú tienes muy claro quién eres tú pues vas a poder descubrir quién es tu pareja y sí porque además si tú puedes identificar esas cualidades esos defectos con los que tú cuentas pues también vas a ver cuál es tu cómo le dicen tu talón de Aquiles y en ese sentido vas a poder aprender y cambiar y modificar otra cuestión importante cuando empezamos una relación de pareja es no querer fulminar a todas las anteriores que estuvieron antes de ti ya lo dice Arjona en su canción una de esas que bueno todas las personas que con quien se entabló una relación de pareja anterior a la que estás pues te enseñaron algo y de la misma manera a tu pareja también tiene su historia entonces a veces uno de los principales errores que cometemos es que queremos ser las primeras y posiblemente no eres la primera posiblemente seas la que llegó en segundo lugar pero no por eso la menos importante entonces para hablar de las bases para construir una buena relación de pareja lo primero es que tengas bien identificada quién eres tú sí para después poder descubrir quién es el otro y tú te has preguntado por qué entre tantos millones de habitantes te fijaste en él o en ella por qué se dio ese click por qué definitivamente hubo esa atracción también es la atracción química déjame te digo eso de la química es cierto en tu cuerpo en tu cerebro pero hay algo que llamó tu atención y sabes qué es uno no puede amar lo que desconoce sí tú cuando estabas muy pequeña o muy pequeño tenías modelos de pareja con los que con los que participabas con los que convivías y esos modelos quizá unos eran muy buenos y otros no eran buenos quizá la relación de tus padres era excelente o posiblemente era muy complicada o tal vez te creaste sin papá o sin mamá pero había alrededor tuyo algo que tú veías como una pareja sí entonces qué es eso que sucede cuando nosotros conocemos a alguien imagínate es la primera vez que sales con un chico o que saliste con tu esposo o con tu exnovio o con tu exnovia dijiste ay es que es súper caballeroso es muy inteligente y de repente las amigas te dicen a ver cómo o sea en una hora que platicaste con él y en el antro te diste cuenta que era inteligente y que era caballeroso bueno sí y ya te haces una idea de esa persona pero definitivamente es lo que atrajo porque tú en algún momento desde que estabas bebecita hasta los 7 8 años viste a alguien caballeroso en tu familia que posiblemente tenía otras características no tan positivas pero eso llama tu atención porque es algo conocido algo que ya lo habías visto entonces todo esto cuando nosotros entra el flechazo de cupido nos permite mirar ya lo conocido si yo te digo pásame la manzana y tú nunca has visto una manzana pues difícilmente me la vas a poder pasar entonces el entorno con el que crecemos también nos hace como introyectar no como introyectamos lo que es una relación de pareja lo que es un hombre lo que es una mujer y a veces es muy sano pero a veces no es tan sano y sin embargo eso nos atrae porque es lo conocido pero esto que te estoy hablando es de forma inconsciente entonces definitivamente el que podamos abrir esa conciencia y saber que ese flechazo de cupido nos va a conectar con lo ya conocido podemos decir bueno si me conviene lo conocido o no y puedo empezar a hacer conciencia ese sería como un primer punto para que nosotros podamos identificar lo que nos está atrayendo de la pareja y otro punto importantísimo cuando hablamos de pareja fíjate bien son dos personas que se unen y empiezan a construir una relación de pareja esto quiere decir que estas dos personas van a tener el 50% cada una de la relación de pareja que están construyendo aquí no se vale es porque tú es porque yo que relación de pareja quieres y por eso el día de hoy estamos hablando de las bases para construir una buena relación de pareja entonces empezamos a ver una relación de pareja como una construcción de dos entonces ya se habla como de un tercero que en el momento que nosotros vamos a sembrarla vamos a como si fuera una plantita vamos a regarla y todo esto va va a ser con nuestra relación de pareja crezca y se construya en base a dos personas entonces estamos hablando de las bases para construir una buena relación de pareja y lo primero es conocerte a ti conocer tu historia y saber que la relación de pareja vas a construir el 50% y el otro 50% tu pareja vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momentito no te vayas bien ya estamos de regreso aquí enamorados y bueno al hablar de pareja también te quiero decir que este tema me fascina yo si puedo decir que estoy enamorada tengo 22 años de casada tengo una relación de 31 años empecé a los 14 con mi marido entonces es un tema que definitivamente me apasiona y te voy a hablar de lo que dicen los autores sobre cuáles son las bases para construir una buena relación de pareja y por qué no también hablar de lo que a mí me ha funcionado estás en el 1040 de AM Radio Mujer el sexto sentido o posiblemente nos estás escuchando desde Austin, Texas te mando un fuerte abrazo allá en el 95.1 de FM o si nos escuchas por el www.radiomujer.com.mx pues donde quiera que estás disfruta este programa y me gustaría saber también tú qué piensas de la relación de pareja los teléfonos en cabina son 3192-1190-3647-1883 whatsapp 333-822-3208 y bueno en el bloque anterior hablamos de lo importante que es conocerte y saber cuál es tu talón de Aquiles porque lo que son tus carencias a veces queremos que otros suplan esas carencias entonces hay que conocernos y vamos a entrar ahora en este bloque hablar de las fases del amor de esa primera etapa del enamoramiento de cuando nos encendemos cuando hay química cuando nos gusta el otro pero cuidado porque hay autores que dicen que nada más dura tres meses entonces cuando hay personas que dicen es que ya no siento maripositas en el estómago eso no significa no significa que ya se perdió el amor ya se pasó a otra etapa quizá la parte romántica de quiero estar contigo ya no es ese esa chispa así tan que bueno que se siente las mariposas bueno lo ves y te salen los ojos o te ven y te emocionas y se despiertan también sustancias en tu cuerpo que te hacen vibrar y pasamos a la etapa romántica la etapa de querer estar contigo y después en las pasas del amor viene el compromiso y luego el amor compañero y si entonces que está pasando porque en estos tiempos a veces se confunden y creen que que como que ya no me gusta tanto ya no siento esas mariposas entonces ya no tengo nada que hacer ahí ay que desperdicio porque posiblemente es un muy buen compañero una muy buena compañera y te estás perdiendo porque ya no sientes esas maripositas entonces hay como la etapa de gustar de que te gusta y solo quieres intimidar y no estoy hablando nada más del aspecto sexual sino haya relaciones sexuales o no eso ya es otra cosa pero se va sintiendo esa vibra y luego está el amor del compañero como te comenté donde hay intimidad pero ya empieza un compromiso y qué pasa cuando solo es compromiso entonces el amor es vacío ya no está esa intimidad ya nada más estoy por los hijos estoy porque prometí que esa está el día en que me muera entonces cuidado qué es lo que está faltando qué te está mermando tu relación de pareja o luego también se da la pasión y el compromiso de estar de querer estar contigo o cuando estoy encaprichado cuando solo es encaprichamiento y solo hay pasión o también cuando es el amor romántico intimidad y pasión para hablar de amor completo hay que hablar de intimidad pasión y compromiso si es una buena combinación porque definitivamente como te dije hace un momento hay diferentes etapas en la relación de pareja el enamoramiento la fusión cuando se dio el flechazo de cupido cuando hubo esa atracción física pues puede durar del primer mes a 18 meses máximo 30 meses esta etapa está llena de esperanza quieren estar todo el tiempo juntos bueno es una simbiosis están emocionados el uno con el otro además tratan de no discutir por miedo a que se vaya las discusiones no se llegan a dar tanto porque no quiero que se enfade no quiero perder eso que estoy sintiendo así es que las evitan sí pero bueno siempre es importante las discusiones nos llevan a crecer como pareja entonces tenemos que aprendernos en esta etapa a ser tal como somos sin miedo de no gustar al otro o de dejar de complacer al otro entonces en la etapa del enamoramiento por eso ahorita hay muchas separaciones a veces a los tres meses que como te decía hay autores que hablan de que nada más son tres meses de enamoramiento a veces al año y medio ya se están divorciando porque trataron de complacer y ser como el otro lo quería y tú también tratas de ser y complacer como tú crees lo que esperan de ti entonces definitivamente después de esa etapa no es para siempre esa etapa de fusión de enamoramiento no es luego viene en la relación de pareja la etapa de relación y vinculación que más o menos los tiempos no son tan exactos y yo quiero que tú vayas identificando en qué etapa te encuentras si la de vinculación de la relación son 18 meses a tres años más o menos donde empiezan a mostrar cada uno su autonomía si se empieza a diferenciar ya no se visten del mismo color ni usan la misma ropa ni escogen lo mismo de comer ya cada uno empieza a identificar el yo y el tú para convertirnos en el nosotros se empieza la relación ya no es tan pasional sin embargo se empiezas a identificar que puedes ser diferente al otro y puedes estar con el otro esa simbiosis empieza a cambiar aprender y distinguir la individualidad de cada uno las diferencias entre género para un mejor entendimiento es una de las bases principales si el hombre y la mujer definitivamente somos diferentes por cuestiones de género nuestra estructura del cerebro también los hombres son como muy prácticos ellos están en un tema y se enfocan en ese tema o sea si tú de repente estás en la oficina y le hablas y le preguntas y qué quieres de comer o sea te va a decir espérame estoy trabajando y la mujer estamos pensando en diez mil cosas a la vez y ninguno es mejor que el otro son las diferencias que hacen que se enriquezcan entonces en este tiempo de relación y vinculación vamos identificando esas diferencias luego a los dos o tres años de relación es la convivencia posiblemente ya la pasión también puede bajar un poco pero no por ello desaparecer definitivamente está la parte de ser compañeros de empezar a crear ese hogar empezar a construir en donde hay más más compañerismo que apego amoroso y se acompañan pero sí también hay problemas porque a veces hay tanta confianza hay una frase que dice un amigo tanta confianza da asco entonces ya somos tan compañeros que perdemos un poquito la parte romántica las discusiones son sobre funciones domésticas sobre externos pero es parte de las etapas que se van dando en la pareja bien estás en el 1040 de AM vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momentito no te vayas trabajan por la justicia tus ojos son belleza y virtud en una tu sol tú estás en platicando en familia en el 1040 de AM soy Patti López Ramos y estamos conversando sobre las bases para construir una buena relación de pareja y bien esas cápsulas que nos prepara acá Telma donde nos está hablando de que hay que divertirnos y estamos también hablando de las diferentes etapas de una relación de pareja como te comenté bueno está la etapa del enamoramiento como la primera que dura tres meses máximo año y medio la relación y vinculación que dura seis meses a tres años y luego viene la de la convivencia la del compañerismo la donde empiezan a haber discusiones normales se empieza a crear molestias irritación ya nos dimos cuenta que el otro es el otro y yo soy yo y podemos ser diferentes y se empiezan a ver también discusiones sobre cuestiones externas familiares políticos un consejo enorme jamás hables mal de tu familia política porque tú si puedes hablar mal de la tuya y él puede hablar mal de la de él pero si tú hablas mal de la familia de tu pareja o error porque siempre va a salir a la defensa entonces yo te recomiendo que cada quien hable de su cada cual de su familia y tu callaida te ves más bonita si está acabándose a tu suegra pues mira nada más lo escuchas de igual manera porque no le va a gustar nada lo que le digas entonces en esta etapa más o menos como te decía los años los tiempos no es exacto a los dos o tres años empiezan los problemas con los familiares con cuestiones de dinero con cuestiones de que o antes pero me refiero que que ya empieza el exterior a afectar también entonces ahí es importante aprender a dialogar a discutir a llegar a acuerdos sí cuando una pareja te dice ay es que somos felices y jamás discutimos ay pues quizá están llevando una excelente relación fraternal pero no de pareja o de compañeros entonces porque una relación de pareja tiene muchas capas muchos espacios donde hay que hay que entrarle al trope por los cuernos hay que aprender a discutir hay que saber dialogar entonces es completamente normal todo crecimiento todo conflicto da crecimiento entonces no te asustes si de repente hay un conflicto en tu pareja si lo saben resolver va a afianzar la relación y viene también el tercer y cuarto año donde se habla de la autoafirmación es el momento de sentirse lo suficientemente seguro para hacer actividades por separado sí ya se sabe que el otro es el otro yo soy yo y definitivamente se puede puedes empezar a construir también cuestiones juntas hay que desarrollar la capacidad del compromiso que no te vayas tú por un camino y la otra persona por otro sino que vayan empezando a a compartir sí a colaborar que es la siguiente etapa cuando ya estás con proyectos juntos ya sea en la crianza de los hijos o si deciden no tener hijos pues en proyectos en común a veces son negocios a veces son actividades culturales y aquí en esta etapa es muy importante que se crezca a la par porque de repente si tú estás en un proceso terapéutico estás la gente que va a terapia la gente quiere estar mejor y tu pareja no está en el mismo ritmo no está evolucionando de la misma manera puede haber las crisis porque posiblemente empezaron igual pero cuando empieza a haber un desarrollo o en lo profesional también porque independientemente que estés en casa que seas ama de casa eso no significa que no puedas ser profesional una profesional en lo que haces sí y a eso me refiero que puedas en casa disfrutar de cada una de las actividades el hacer la comida pues sea una profesional hacer la comida en llevar tu hogar la administración lo que te toque hacer cuando yo hablo de profesional no me refiero a profesionistas como abogadas licenciados ingenieros ingenieras no o sea que lo que hagas te llene entonces cuando logramos comprender que sí que la relación de pareja tiene ciertas etapas que son completamente naturales es como si pensáramos que el ciclo vital de la familia cuando un niño estaba viviendo la infancia iba a ser siempre como un niño no pasa a la adolescencia y después a la adultez y una relación de pareja sucede lo mismo se van teniendo diferentes etapas como la etapa de la adaptación que es la que autores hablan de la última cuando empiezan los achaques cuando hay está el nido vacío ya los hijos se fueron empieza la vejez y es una etapa más dentro de la relación de pareja entonces fíjate ya hablamos de quién soy yo ya hablamos de las fases del amor ya hablamos también de que como todo ciclo en una pareja todo proceso tiene diferentes etapas y te vuelvo a repetir lo que dije en el primer bloque la relación de pareja se construye entre dos sí definitivamente por lo que haces o lo que dejas de hacer si tú miras si tú puedes hacer el ejercicio a ver cómo describirías no a tu pareja porque ahí si no lo acabamos cómo describirías tu relación de pareja es más vamos haciendo el ejercicio lo imaginas imagínate como una planta que es tu relación de pareja y que estaba la tierra y las semillas las pusiste cómo la describirías fue algo que ya se convirtió en un árbol bello o es una plantita que le falta agua entonces si nosotros empezamos a mirar la relación de pareja como algo aparte que está que las dos personas la tienen que cuidar y no estarle echando la culpa al otro de lo que está mal en la relación de pareja primero tengo que ver qué es lo que está mal en mí qué es lo que yo no he hecho para seguir haciendo que crezca esa planta esto es una analogía entre una planta y una relación de pareja entonces imagínate cómo está la tuya y date cuenta que le hace falta tierra agua abono pues lo vas haciendo y una cuestión como yo te decía el que tú sepas qué lugar ocupas en tu familia cómo está la dinámica familiar entre los que viven en casa si tú estás como la pareja de tu pareja es excelente porque esa es la prioridad a veces creemos que los hijos son la prioridad y por supuesto que son importantísimos y por supuesto que tienen un gran lugar pero si la pareja está bien los hijos también van a estar bien entonces si tú nunca dejas tu lugar desocupado y no te pones como la mamá de tu pareja yo siempre les digo en los talleres que doy por favor y lo he dicho en varios programas también no le digas a tu esposo ponte el suéter o sea no es tu hijo y eso lo lo menciono cada rato porque a veces nos ponemos como mamá de nuestra pareja y bueno pues no se antoja tener intimidad con la mamá y empieza a mermar la relación o a veces yo me pongo como la hija de mi pareja y quiero que me cumpla todos mis caprichos como si fuera mi papá o a veces dejo mi lugar desocupado y permito que una de mis hijas tome las decisiones con mi pareja entonces es cuando dejo que mi hija funja en algunos aspectos como la pareja de mi pareja o a veces mi hijo toma el lugar de mi compañero y es con quien platico es con quien comparto entonces tu lugar nunca lo dejes libre ni en casa con los miembros de la familia ni fuera o sea que sea un lugar donde tú disfrutes que tú te diviertas como ya nos dijeron en la cápsula nos dijo Telma donde tú no veas al otro como objeto o el otro te vea como objeto o como tuyo como mío vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momentito no te vayas ya estamos de regreso estás en el 1040 de AM Radio Mujer el sexto sentido posiblemente nos estás escuchando por www.radiomujer.com.mx por Audio Now o en Austin, Texas en 95.1 de FM donde quiera que estés bueno nosotros estamos muy románticos y ya nada más nos queda un bloque si te recuerdo los teléfonos de cabina 3122-1190 3647-1883 whatsapp 333-822-3208 y platicando en familia sobre las bases para construir una buena relación de pareja y estamos convencidos que si tenemos buenas relaciones de pareja tenemos una mejor sociedad definitivamente tendríamos menos violencia tendríamos menos depresión tendríamos menos enfermedades mentales por qué no decirlo y bueno ya hablamos de la importancia de saber quién eres conocerte tú primero las que la relación de pareja pasa por diferentes etapas igual que el amor y son etapas que se van y cada una tiene sus ventajas hablamos de que nunca dejes tu silla vacía si eres pareja pues compórate como pareja no como hija ni como mamá ni dejes que alguien más ocupe ese lugar y qué es esto de la pareja bueno es el que pueda ver esa intimidad que te diviertas con tu pareja sí que sea con quien mejor te la pases que sea con quien mejor puedas conversar y si no también hay que capacitarnos en eso en la comunicación y te decía de la importancia también en esa intimidad que pongamos un muro alrededor de la cama sí no hijos no cuentas no suegros no trabajo pendiente es tan grotesco y esto lo vuelvo a repetir siempre el estar en una cena familiar y que te pongas a hablar con tu pareja de una la relación que tuvieron un día antes de la intimidad y cómo estaban y los besos que me hice en el cuello estuvieron fabulosos pues va a ser igual de incómodo que estés en la intimidad y empieces a hablar de cuentas empieces a hablar de los niños empieces a hablar de trabajo pendiente entonces definitivamente hay que poner ese muro y también quiero que puedas pensar cómo estás viendo a tu pareja y cómo te ve tu pareja a ti el otro como objeto y el otro como objeto es un objeto al que hay que presumir o es de mi propiedad o tiene que ser igual que yo pues o sorpresa te comento definitivamente así no puede funcionar una buena base para la relación de pareja es que siempre estés consciente de que el otro es otro totalmente diferente y podemos conjuntar al nosotros entonces jamás ese dicho de voy a conseguir mi media naranja bórrate de la mente ya porque no es posible o sea porque entonces estarías buscando a tu pareja desde tus carencias y no desde lo que tienes para aportar y eso lo hace totalmente diferente entonces cuáles son esos ingredientes básicos en una relación de pareja primero el que tú te aceptes tal cual y si tú te aceptas y trabajas en ti vas a poder estar para el otro y vas a poder mirar al otro como otro como no alguien que te tenga que complementar si hay complementos porque entre una relación tradicional como el hombre y la mujer por cuestiones de género hay diferencias que esas diferencias pueden enriquecer y se pueden sumar pero definitivamente no puedes buscar una pareja desde las carencias otro punto importantísimo al que hay que trabajar es en la comunicación en esta parte donde cómo nos comunicamos si es congruente lo que estoy diciendo con mi lenguaje no verbal con el lenguaje corporal porque definitivamente si yo lo único hay yo conozco muchos ejecutivos o gente que trabaja en empresas y me encanta porque les dan muchos cursos de comunicación efectiva de comunicación para las ventas pero no lo aplican en casa entonces hay que aprender a comunicarnos hay el análisis transaccional también nos ayuda mucho porque a veces estamos comunicándonos no de adulto a adulto sino de niña como si me estuviera hablando con mi papá o nos estamos comunicando como si fuéramos dos niños entonces hay que hablar de adulto a adulto hay que ser claros en nuestro lenguaje y congruentes que lo que diga actúe y para eso hay pues bueno ahorita hay muchos cursos de comunicación y por qué no tomarlos también otro ingrediente es el respeto el respeto por el otro pero antes del respeto por el otro está el respeto por ti si tú te respetas entonces te das a respetar y eso es básico en la relación de pareja y ya hablamos también de que en todas las parejas hay conflictos y preocúpate si en la tuya no hay ni uno porque entonces no está pasando nada pero nada de nada y hay que aprender a resolver conflictos el manejo de conflictos es indispensable el aprender a negociar el aprender a discutir el llegar a diferentes puntos y poder conciliar en aquellos que estemos de acuerdo pero definitivamente la mejor forma de solucionar un conflicto es enfrentándolo no dándole la vuelta estamos hablando de los ingredientes básicos para una relación de pareja entonces ya llevamos la aceptación la comunicación el respeto la resolución de problemas el placer la diversión sí que no se caiga en la rutina que de repente puedas recordar cuando eran novios y que hacían para divertirse y se puede ahora sí que dale un salto al pasado y cómo le hacías para pasar momentos agradables el romper completamente la rutina y que sea un momento de dos la autonomía y confianza si tú eres autónomo permites que el otro sea autónomo y generas confianza sí que puedas confiar en ti y confiar en el otro luego un punto importante el ser empático empático es ponerte en los zapatos del otro esa es la empatía si yo logro y me pongo en los zapatos y veo el mundo como el otro puedo ampliar mi perspectiva y puedo ser flexible y un punto el último punto y no por eso menos importante es compartir una visión el para qué estamos juntos si tú siempre has soñado vivir en la playa y tu pareja en el desierto pues definitivamente ya hay que acomodar hay que ver cuáles son los puntos en común el que podamos tener planes el compartir una misma visión también significa hacia dónde queremos ir sí y yo te decía hay que desarrollarnos en este tema de pareja hay que capacitarnos si yo no sé y ya me di cuenta que no me acepto y no me respeto pues entonces sería un buen punto por donde puedes empezar o también si me doy cuenta que mi comunicación es torpe no me doy a entender pues trabajo en eso te vuelvo a recordar la relación de pareja como está ahorita que te decía que te imaginaras esa plantita como la tienes ahorita el 50% de que esté así es por ti entonces la que puedes hacer algo por ese 50% eres tú sí y definitivamente los ingredientes básicos puedes agregar muchos más que a ti te han funcionado aceptación comunicación respeto resolución de problemas diversión autonomía empatía compartir pues muchísimas gracias por acompañarme este en este programa platicando en familia gracias al equipo que hace posible que esto se dé Telma Coronado muchas gracias David Villaseñor Arturo Cervantes y nos vemos el día de mañana y empieza un bonito mes de octubre hasta mañana que te vi y hace tiempo te buscabas ya te imaginé